Con el propósito de promover la competitividad y sostenibilidad de las actividades agroproductivas mediante la vinculación eficiente de los micros, pequeños y medianos productores a los mercados agroalimentarios, el Consejo Nacional de la Producción iniciará el próximo lunes 19 de junio el registro de personas productoras de frijol y maíz blanco en Buenos Aires, aquí en la región brunca. La actividad frijolera de la región es muy importante, la distribución de los recursos que genera mediante la creación de empleos es un factor que coadyuva en la dinamización de la economía local, por esto es primordial que los agricultores y agricultoras continúen en la actividad y que afiancen su posición en el mercado para la comercialización de su producto. Para que las personas productoras de frijol y maíz vendan el grano a la industria y tengan acceso, así a una ventana más amplia de comercialización, se insta a que se inscriban en producción en el CNP. Asimismo, también deben formar parte del registro aquellas que venden al PAI por medio de las organizaciones inscritas como proveedores. El registro correspondiente a la primera cosecha del periodo 2023-2024 se realizará en diversas comunidades de acuerdo al cronograma y oportunamente se comunicará el calendario del registro en otras zonas de la región. El lunes 19 estarán en Ceproma, Sansi, el martes 20 de junio en el Salón Comunal de Changena, el miércoles 21 de junio en el Salón Comunal de Maíz, el jueves 22 de junio en la Escuela Ojo de Agua de Boruca, el viernes 23 de junio en el Salón Comunal de Santa Teresita de Boruca y finalizan el lunes 26 de junio en el Salón Comunal de Changena.